Querido estilocrata, el líder es visto como la persona capaz de incentivar, motivar y ejercer influencia en el comportamiento o modo de pensar en su personal de equipo, todo con el propósito de trabajar por un bien común. Robin Sharma es uno de los autores de libros de motivación, productividad y liderazgo más importantes del mundo. Para Sharma, el genio se encuentra en cada uno de nosotros y siempre está relacionado con valores como la pasión o la persistencia o el no conformarse y no tanto por una causa genética. Y es precisamente la palabra pasión la que Sharma destaca más veces en su discurso. La pasión es lo más importante en la vida, es lo que mueve a las sociedades. El modelo actual del liderazgo está obsoleto. No solo el emprendedor o el empresario debe sentir pasión por lo que hace, sino que sus empleados deben sentir esa misma pasión y entre todos aspirar a hacer algo legendario, capaz de cambiar el mundo, ser icónicos. Y esto se consigue con pasión, práctica y persistencia. El liderazgo consiste en pequeños actos de creatividad, cosas que parecen insignificantes pero que se producen de forma constante. Lo insignificante nos lleva a la auténtica transformación. Tal y como recalca Robin Sharman, no hace falta ser Steve Jobs o Bill Gates para ser un gran líder. El liderazgo consiste en pequeños actos de creatividad, cosas que parecen insignificantes pero que se producen de forma constante. Lo insignificante siempre nos lleva a cosas grandes, a la auténtica transformación. 8 reglas para un nuevo liderazgo. 1. No te pagan solo para trabajar, sino también para estar asustado. El permanecer en nuestra zona de confort es lo más peligroso que hay. La verdadera innovación pasa por salir de esa zona de confort, pasa por comprometernos con lo que nos asusta. Acércate a tu temor y encontrarás tu libertad. 2. El fracaso es abandonar demasiado temprano. Lucha por inspirar a las personas con las que trabajas, para las que trabajas y las que trabajan para ti. Inspira a los demás. 3. El antiguo modelo de liderazgo está obsoleto. Aprende a liderar sin tener el título para ello. El liderazgo se produce desde cada puesto de trabajo. 4. Un trabajo es solo un trabajo si lo ves como tal. Sin embargo, el trabajo es tu oportunidad de expresar lo que eres. Y si tu trabajo es medio o mediocre, esa es la imagen que estás proyectando de ti mismo como persona. Tu trabajo es tu gran oportunidad para mostrar lo que eres, tu oportunidad para crear y entregar valor. 5. Tu verdadera ventaja competitiva reside en la capacidad que tengas de crear liderazgo en cada uno de tus empleados y hacerlo más rápido que tu competencia. 6. El liderazgo son tres cosas. Inspirar, influenciar e impactar. Todos estamos deseando que alguien nos inspire. ¿Quieres ser el mejor o simplemente te vas a limitar a decir, es mi trabajo? 7. Deja de decir lo que vas a hacer y hazlo. Las ideas sin ejecución no valen nada. Las ideas por sí solas no tienen ningún valor. 8. Evita las distracciones innecesarias y céntrate. No puedes pasarte el día persiguiendo juguetes brillantes. Si tienes un problema eres tú quien lo tiene que resolver. No esperes que lo haga otro. Amigos estilócratas, déjanos tu comentario sobre este video, comparte el video y suscríbete al canal y hasta la próxima. Amigos estilócratas, ¿ustedes piensan mucho sobre el futuro? ¿Sobre el pasado? ¿Qué tanto se atormentan pensando en que si no hubieran actuado de tal forma, tal vez no hubiera ocurrido tal otra cosa? Por favor, entérense más al respecto con nuestro nuevo video de Infocracia. No se olviden que apoyando este tipo de proyectos ayudan también a que el equipo de Estilocracia les pueda seguir ofreciendo muchos videos diarios. Nos vemos por allá.